Estos no son burras eh, estos son cards, estos van a 60 por hora. ¿Cuándo sabe o no? ¿Eh? ¡Cállate Antonio! Tú eres un cagado de locidad. Y aquí Antonio, el que más habla, el que más habla, luego veremos. El que más habla, el que más habla, el que más habla, el que más habla. El que más los tengo soy yo. Y si no, ya venís. Hasta el entepable hoy que os ha visto. El que más habla. El Pablo se debe poner en la cámara, porque va a ir siempre detrás de Vicky, de que me grabé. Estamos aquí por ahora, pero yo te lo aviso. Antonio habla mucho. Antonio habla, que estoy en la cámara del Pablo, porque va a estar toda la carrera y está detrás de aquí. Ahí está Pablo. Pab, ha llegado número uno en la carrera. Pares, pap, ha llegado? ¡Cállate ti perfis! ¡Everyone, pánate! ¡Venga, bien! Empadé. ¡Muchas 000! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.